No se despeguen, niñas. Cuéntanos lo que van a correr en Camila. Sí, es un evento bien importante. Ustedes saben mi pasión para el deporte del montero. Todo lo que hemos hecho con la fundación, todo lo que hemos trabajado. Y bueno, pues este fin de semana, mañana precisamente, es una función de regreso a Televisa. Después de más de dos años de no transmitir el box en Televisa. Entonces, esperemos que este sea una punta de lanza para que ya se haga, ahora sí que cada sábado, como era tradición antes. Y bueno, eso evidentemente le da mucho más juego a todos los boxeadores, que es lo que ellos quieren, ¿no? Quieren pelear y entonces esto les abre las oportunidades. Oye, Ana, voy a acercarte a la Barbie Juárez porque yo platicaba con ella y decía que quería hacer un sindicato justo para los boxeadores. Debido a que, pues bueno, es una profesión que deja varias secuelas y pues nadie los apoya, ¿no? Pues bueno, yo en la fundación es precisamente lo que hago, ¿no? Apoyar a los boxeadores. Este, yo a la Barbie la conozco muy bien, le tengo mucho aprecio, este, mucho respeto también. Y bueno, si pudimos unir, si podemos unir fuerzas sería maravilloso, ¿no? En todo lo que podamos sumar, tanto peleadores como promotores como fundaciones, es maravilloso en pro del deporte, ¿no? Y bueno, Gabriel, y te vemos ahora con tus chicas. ¿Puedes retomar lo de la pelea de boxeo que tú querías hacer? Pues no, porque ya ves que estoy lastimado en las cervicales. De hecho, voy bien en mis tratamientos. Pero, pero bueno, evidentemente ahorita pelear, pues no puedo hasta que me alivienes. ¿Ven a dónde está, mi querido Dago? Vienen peleas importantes. Hay otra pelea el 28 de octubre, en donde van a pelear dos de mis chavos, que es Carlos Ali y Javi, que también lo estoy apoyando. Pero la pelea más importante que venimos esperando durante años ya, que ustedes saben que apoyo a mi peleador estrella, que es Oscar Duarte, va a pelear el 2 de diciembre en Houston, Texas, en el Toyota Center, contra un peleador enorme, importantísimo, supermediático, un excelente peleador que acaba de pelear, de hecho, con el campeón del mundo, con Tank Davis, se llama Ryan García. Entonces, ese sí. ¿Qué es la voz? 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 Pues imagínate, vienen conmigo ahorita, precisamente para la función, están conmigo ahorita estas dos semanas, entonces, pues qué buena oportunidad de que vengan conmigo. Ya fueron una vez a Torreón a ver a Oscar pelear, y me dijeron, ahora el 2 de diciembre, ya. ¿Cómo vamos, papá, por favor? Les encanta, les encanta porque me ven, o han visto que desde chiquitas me ven entrenando desde hace años, desde siempre, y todos los sábados, ya les podrán preguntar, los sábados les digo, ¿saben contar? No cuenten conmigo porque es sábado de peleas, de box, no hay en Televisa, esperemos que ya con esto empiecen otra vez, pero bueno, hay en otros canales. Oye, Gabriel, ¿me molesta de pronto que ahora tus hijas estén conviviendo con Giovanni Regina? Sí, ellos también estaban tomando clases de box, también lo hacen, ahora no he entrenado yo, por lo mismo de que no había podido, por lo mismo de que estoy lesionado, pero bueno, mi entrenador, Paco Torres, cuando va a la casa a entrenarme, mis hijas también toman clases, y la verdad es que les gusta mucho, es un gran deporte para todos, para mujeres, para niños, para hombres, no necesitas ser un peleador para practicar el boxeo, y es un, me encantaría, pero ahorita hasta que no me alivie de las cervicales. ¿Pero por esta situación de si tus hijas están conviviendo con Giovanni Regina? Yo ya lo dije la vez pasada que llegué al aeropuerto, mientras la mamá de mis hijas esté bien, mis hijas van a estar bien, y mientras yo esté bien, yo voy a estar bien, y mientras mis hijas reciban un buen trato, todo está bien, hay que vivir en armonía. Bueno, yo respeto mucho sus decisiones, pero prefiero ya no hablar de eso, ya vámonos. Porque yo estaba viendo un programa que hiciste en ti, donde decías el peor beso de telenovela que has dado. Ay, tú calla, ¿por qué me preguntas esas cosas? Bueno, pues es que siempre hay de todas las experiencias en ese sentido, ¿no? Cuando tienes que hacer escenas de besos, escenas de cama y todo, pasan muchas cosas. No, ella está grabando, de hecho se va a Oaxaca, en esta ocasión no, probablemente la del 28 sí, y evidentemente la pelea de Óscar Duarte, pues sí, porque ella ha sido parte de este proceso, ¿no? Yo a Óscar lo llevo apoyando desde que debutó hace 7 años, y ahora esta oportunidad realmente es una oportunidad gigante, enorme, contra un gran peleador súper mediático, te digo, que se llama Ryan García, y que, bueno, ahora sí que va en la pelea estelar, y si gana esta pelea, que así va a ser, de aquí yo creo que se va al campeonato de mundo. Oye, y le dieron muchos tratamientos de belleza, y ahora vemos que tú también ya te le uniste. No, pues yo siempre he ido ahí, este, a hacerme faciales y todo, yo me hago una cosa que se llama mesoterapia, que es una cosa que te hacen en el pelo para, ¿no?, para que no se te caiga, y creo que me he salvado, porque toda mi familia, la verdad es que es de, es de herencia de calvicie, y bueno, ahí vamos, ¿no? Y es un tratamiento con nuestra doctora Marimar, que es una genio, y bueno, pues nos hacemos faciales y demás, este, y bueno, pues hay que hacer todo lo posible por estar bien, ya voy a cumplir 50 años, entonces, pues hay que... Pero, ¿qué somos contener a tus hijas, Gabriel, y sobre todo con estas instancias ahora, de que subimos ayer a Lincoln Giovanni... Ay, tú y con lo mismo, ¿no? Pero, ¿cómo lo tomas como papá? Pues, al final... Pues, mira, ya te dije, mientras ellas reciban un buen trato y estén bien... Oye, pero, con respecto a los medios, ¿cómo se está manejando de forma... Pues, no sé, la verdad es que ni siquiera he visto cómo se ha manejado en cuestión de los medios, pero mis hijas, si están bien, les pregunto si están bien, si están contentas, me dicen que sí, y si es así, hay que vivir en armonía, hay que vivir en paz, hay que vivir en equilibrio. O sea, con esto hacer... Híjole, no he visto, no sé de qué me hablas, la verdad, no he visto eso. Pues, mira, cada quien, cada quien que viva su vida, y si él siente que tiene el potencial para hacerlo, pues, adelante, ¿no? Es una persona inteligente, y es una persona que ha hecho cosas interesantes. Bueno, chicos, ya, nos vamos, que ahora sí me deja el vuelo. Gracias. 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 Y si mis hijas estén bien, creo que todo está bien. Voy a reconocer que puede ser una buena influencia para tus hijas, tal vez en Puerta Pá. ¿Gabriel? Sí, sí, de hecho, bueno, el Día de Muertos es una tradición aquí en nuestro país para, ahora sí que para la memoria de toda la gente que se nos ha ido. En este caso, pues, ustedes saben que yo perdí a mi madre cuando tiene nueve años, entonces le tengo un altar en la casa y, bueno, ese día le ponemos flores, le ponemos fruta, le ponemos algunas cosas, y si puedo ir a verla al mausoleo donde la tengo, en sus cenizas, pues, todas las noches, todas las noches le prendo una vela, le doy las gracias por todas las bendiciones que nos da y que nos está cuidando a mí y a mis hijas desde allá. Pero sí podría reconocer que Giovanni podría ser una buena influencia para tus hijas, Gabriel, podría ser una buena influencia. ¡Gabriel! No, 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 no. No, 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 no.